75 años de brincos, reparos, moretones y cornadas en el All 4 Days Rodeo. Desde el Memorial Day, mayo 26 hasta el 31. Venga a ver a los mejores vaqueros y vaqueritas del mundo. Montando a las bestias más bravas del país en la gran celebración de los 75 años de la gran tradición y diversión. En el All 4 Days Rodeo. Boletos de preventa en las taquillas del K. Rogers Park, en los terrenos de la feria, también en Breeding Dodge o en internet visitando all4daysrodeo.com. Gracias por ver el video.